drake bell con todo en contra de josh peck asegura que él ha sido ofensivo y que incluso es racista hola yo soy maffer y esto es chicas cosmo y así como lo estás escuchando drake bell rompió el silencio y en este momento se ha ido con todo en contra de su ex compañero de trabajo el actor y comediante josh peck el motivo bastante sencillo como ustedes recordarán la semana pasada josh sorprendió absolutamente a todos los fanáticos cuando reveló que él y drake bell simplemente ya no eran amigos afirmando que no habían hablado y que básicamente no habían tenido contacto alguno desde que se reunieron durante los mtv vídeo música world 2017 y es que para aquellos que no lo recuerden justo antes de esta famosísima reunión bueno en las redes sociales estalló un drama esto después de que drake le reclamara a josh el no haberlo invitado a su boda lo cual provocó algunos problemas e hizo quedar muy mal tanto a josh como a su esposa al parecer a josh esto simplemente no le gustó y como él mismo lo reveló la semana pasada al puro estilo de los gángsters fue exigirle e incluso obligó a drake a disculparse con su esposa por todo el malestar que le había generado bueno pues que crees drake bell ha roto el silencio y asegura que absolutamente todo lo que dijo josh simplemente son puras mentiras esto sucedió en el primer episodio de su nuevo podcast que está realizando al lado de su esposa janet bonnish miller que lleva por nombre nada más y nada menos que drake y janet aquí hablaron precisamente de sus mejores amigos de todo lo que han vivido a lo largo de los años juntos y sobre todo se repitieron al caso de josh peck revelando que no entendían por qué es que josh había mentido en toda su declaración tan solo para demostrarlo drake aseguró que la última vez que vio a josh no fue en el 2017 como él lo dijo sino fue en el año 2019 cuando juntos se sentaron para tener conversaciones sobre trabajar de nuevo en la serie que los lanzó al estrellato una nueva versión o sea un reboot de drake y josh pero que crees eso no fue todo la conversación fue más a fondo y hablaron sobre las ideas que josh tenía para este reinicio y déjame decirte que no dejaron para nada bien parado al comediante el motivo bastante sencillo aseguraron que josh es racista y que sobre todo lo es contra los mexicanos ya que tienen muchos prejuicios en contra de ellos al respecto fue janet la primera en hablar ella explicó que el proyecto jamás le llamó la atención porque la premisa era bastante extraña ella simplemente no podía entender lo que josh tenía en mente primero josh quería cambiar el nombre del show de drake y josh para que ahora se llamara josh y drake además también reveló que la intención de josh era mostrar a drake como un músico fracasado mientras que por su parte el personaje de josh iba a ser un agente de bienes raíces quien se encontraba en su mejor momento es más según asegura josh quería cambiar la icónica línea de de abraza mi hermano para decirla ahora abrázate a ti mismo imbécil drake habló sobre los estereotipos mexicanos dañinos que josh tiene preconcebidos y que iban a abordar precisamente en el guión del programa al parecer la idea que a josh le pareció realmente genial era mostrar a drake como todo un fracasado lo cual no les gustó porque drake es un músico en la vida real y bueno no tendría muchísimo sentido en cuanto a la audiencia al respecto drake dijo se suponía que debíamos interpretarnos a nosotros mismos sin embargo josh tan solo parodió totalmente mi vida se estaba burlando de mí luego janet explicó el grave problema de los estereotipos mexicanos que se encontraban en el guión escrito precisamente por el mismo josh al respecto comentó en este momento en pleno 2022 la cultura latina y especialmente los fanáticos mexicanos están harto de la forma en la que los estadounidenses los representan en las películas siempre con cárteles siempre con armas y siempre con drogas y eso es precisamente lo que josh estaba poniendo en el nuevo show al respecto se supone que una de las grandes escenas que había tenido josh en mente es que drake actuara en el cumpleaños número 15 de la hija de uno de los capos más grandes de la droga en méxico también janet dijo se suponía que su padre enrique el jefe del cártel se sentaba en medio de la fiesta en una mesa rodeada de guardias y mujeres hermosas las palabras de josh fueron piensa en escobar en el chapo drake está en el escenario respaldado por una banda de mariachis y la gente bebe grandes cantidades de alcohol e ingiere algunas otras sustancias ilícitas y según este fue el principal motivo por el que drake no quiso participar en el show drake y janet continuaron llamando al guión de josh un insulto directo al pueblo mexicano y al trabajo que la pareja ha realizado en este país janet luego dijo que simplemente no podía permitir que drake participara en algo que fuera negativo para los mexicanos también dejó en claro que ella se encuentra muy feliz de sus raíces latinas motivo por el cual su hijo quien es mitad paraguayo hablará español en casa a medida que crezca curiosamente josh peck no ha respondido a los comentarios de drake y janet pero estamos seguros que no tardará muchísimo tiempo ahora sí me encantaría saberlo qué crees que realmente haya pasado entre estos ex compañeros de reparto será que tan solo se enfrentaron a una guerra de egos me encantaría saberlo si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima